Pues, buenas chavales, como no podría ser de otra manera, yo soy de los que piensan que efectivamente algo debemos de hacer, algo debemos de hacer para luchar contra ciertos comportamientos en nuestra sociedad para erradicar una vez por todas ciertas actitudes y ciertas cosas que son absolutamente aberrantes son absolutamente abominables, son absolutamente irreprochables en nuestra sociedad y como no puede hacer de otra manera cosas como abusos sexuales o agresión sexuales son una de ellas es obvio que una relación entre dos personas de sexo, de sexo distinto o de lo que sea que exista como parejas, debe ser consentida, una relación debe ser consentida, que eso no hace falta repetirlo pero siga habiendo gente en la sociedad que tienen un comportamiento bastante preocupante en este aspecto porque que estemos llegando a una ley llamada ley sí es sí, probablemente es por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad probablemente es fruto de tantos y tantos casos de abusos hacia otras personas abusos los hay, tanto de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de gays, de todo pero la ley del sí es sí, se acentúa principalmente sobre las mujeres y ahí es donde muchas veces pues uno se hacen muchas preguntas, uno se siente como excluido porque me alegro que se busque castigar a los violadores pero la ley no, esa ley no protege a los hombres esa ley deja a parejas gays fuera de muchos, de muchos aspectos de la vida, ¿sabes? cuando la ministra Montero dice tener relación sexual sin avisar, sin preservativo, sin avisar a tu pareja es abuso sexual o eyacular dentro de la persona sin el consentimiento de esta misma es también abuso sexual, pero uno dentro de toda la amplia gama de bobadas que hay en su anterior ley de autodeterminación de sexo, uno se pregunta ¿en qué quedamos? porque aquí hay aspectos que yo quiero también resaltar ¿existe también el preservativo femenino? ¿existe el preservativo femenino? ¿podemos considerar una trampa que ellas no se lo pongan? ¿podemos considerar una trampa que ellas tengan relación y no me avisa que no lo lleva? ¿por qué solo yo? ¿ella me tiene que avisar y por lo tanto obtener mi permiso para eyacular? yo quiero saberlo porque quiero recordar que estamos hablando de que los hombres pueden quedarse embarazados estamos hablando de que nosotros también no podemos quedar embarazados que no lo dice este negro ¿vale? que quede bien claro no lo digo yo, no son mis palabras que no podemos quedar embarazados, no son mis palabras y luego también está el tema de que nos permite hace unas semanas poder cambiar de sexo en nuestro en nuestro carnet de identidad entonces la pregunta que también me hago al respecto es una vez yo me haya cambiado de sexo en el DNI como la ley me lo permite yo paso por ejemplo de hombre a mujer ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? porque he de recordar que cambiar el sexo en mi DNI no implica cambiarme de sexo literalmente operarme digo por lo tanto si yo paso a ser mujer en el DNI ¿qué pasa? ¿que yo podría tener relaciones con chicas y no tener que avisarle ni nada? o sea, yo quiero entender un poco qué es lo que pasa porque hay un montón, un montón, un montón de cosas en estas leyes que van firmando que a mi modo de ver no tienen ni pies ni cabeza van de Málaga a Malagón muchas veces intentan tomar buenas medidas de algún sentido para poder proteger a mucha gente vulnerable y acaban cometiendo todo tipo de... 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 no sé, o sea, se ponen tan radicales que no hay por dónde cogerlo se ponen tan radicales que no puedes entenderlo que nadie lo entiende que nadie... porque estas leyes no están... jurídicamente los jueces están que se... que se... se tiran los pelos están los jueces que se tiran de los pelos y repito, estoy totalmente de acuerdo que debemos tenemos la obligación moral y ética entre todos la sociedad de intentar salir intentar luchar contra estas cosas pero muchas veces pues claro la gente se olvida de las... de... de lo que es un aspecto que me parece fundamental que es la de la educación sexual que es que todos hemos sido jóvenes, eh Irene Montero ha sido joven todos hemos sido jóvenes y... y por no haber tenido una educación sexual como es debido podríamos haber haber acabado en la cárcel si hubiera existido una ley como esta porque realmente cuando muchas veces te vas de fiesta por ahí conoces a una chica estáis de fiesta no se suelen muchas cosas estáis de fiesta estaris de... de contento de... de la copa que hay en el cuerpo y acabáis donde acabáis y hay muchos hombres que en esta acaba donde acabáis eh... se han encontrado con una denuncia ya siguiente de violación porque a lo mejor la chica se ha arrepentido porque no sé qué porque no sé qué pues nada pues ahora pues resulta que muy bien vamos a poder firmar un contrato porque yo quiero saber exactamente en qué consiste ese sí es sí si ese sí es sí consiste en que ella haga la cabeza así o es que ella firma un contrato o en que... no sé porque es que es importante que se explique un poco estas cosas para que entendamos un poco a qué nos atendemos y a qué es lo que debemos de hacer a partir de ahora porque repito me parece muy bien que se busque todas las medidas posibles para poder luchar contra las violaciones, los abusos a mujeres, a niñas y a todo eso me parece fantástico pero a veces es como... ¿vale? ¿vale? ¿y esto? ¿qué ley es esta? ¿cómo se explica eso? pero luego te ves, entras en una sociedad, estamos en una sociedad ahora mismo donde los niños, los jóvenes, tanto chicos como chicas perdonarme si están como cabras están como cabras nos superan de vamos o sea, que yo estoy hablando aquí como si yo fuera un anciano yo tengo ya mi edad y tal pero lo que te digo es que estoy viendo lo que está pasando con nuestros jóvenes hoy y yo estoy preocupante estoy preocupado, perdón es preocupante y estoy preocupado de las cosas que les oyes decir de las cosas que les hay es admitir que hacen y que practican y a una cierta edad porque hay una especie de libertinaje una especie de libertinaje en absoluto en ese sentido donde enseñan a los niños a probar de todo donde enseñas a los niños enseñan a los niños a probar de todo y a cualquier edad donde enseñas a los niños y les permiten a 16 años poder abortar sin el contentimiento de su padre donde enseñan a los niños, pruébatelo todo donde hablan de una educación sexual de 0 a 6 años de orientación sexual de no se que digo pero que estáis hablando a ver si nos aclaramos porque claro está la ola misma Irene Montero que te sale con esa ley y te dice que las niñas deben volver solas y borrachas a casa borrachas a casa todos sabemos los efectos que hace el alcohol dentro de una persona y sabemos lo que puede pasar cuando estás debajo de los efectos del alcohol que te levantes día siguiente ni sabes lo que ha ocurrido por lo tanto tenemos a una ministra que anima a la juventud a volver solos y borrachos a casa entonces que uno venga ahora con una ley de no se que, que si es si, no se que me está diciendo Irene Montero que una chica que está pedo, pedísimo es consciente de que acaba de decir si para tener relación con una persona de verdad pensáis que una joven chica que va borracha y que le pide a lo mejor un alguien por ahí que está que va porque quiera por allá de ella y acaba firmando un contrato del si una niña borracha se va a dar cuenta de que ha firmado un contrato que permita al hombre hacer todo lo que considere de ella aquí se trata de educación de educación sexual educación en base a principios principios que ya no tenemos ni tengo yo pero que tenemos que educar a los niños para que aprendan a respetar a cuidar a amar a mimar todo lo que sea en ese sentido pueda ayudarnos antes con unas leyes que van firmando y la educación desde luego que quieren dar que es una educación que considero absolutamente perversa una educación que consiste en decir a los niños que bueno tú hoy te puedes sentir pes te puedes sentir vaca no hay que educar a los niños vaca unos principios reales unos principios realistas unos principios que se puedan tocar que se puedan palpar que sean de sentido común pero no es eso es un desparámetro lo que está pasando y no tiene ningún sentido y se creen que firmando leyes de ese tipo de sí es sí o leyes de autodeterminación sexual o no sé qué vamos a salir de ésta pues os digo que no así no vamos a salir de ésta aquí sólo vale la educación bajo principios y valores y nada más vamos a salir de ésta